Bitácora de Ciel Información recolectada hasta el momento de los amigos de Sonic Señor Gorón Aprendimos que tiene orejas y que pese a su olor, los pingüinos son sus principales depredadores Dr. Eggman Al parecer él y Sonic no eran los mejores amigos que siempre nos hizo pensar que eran Gracias a él nos enteramos de que se ha dado un récord del mundo Tails, dicen que se fue a dormir sin rezar Cuando desapareció se hizo una búsqueda exhaustiva de 5 minutos Sonic Rojo dejó los esteroides y se dedicó a cuidar la esmeralda maestra Sus amigos dicen que su dedicación es admirable Roush, ella tiene la esmeralda maestra Amy, ella abrió su propio restaurante para poder olvidarse del amor que siente por Sonic Sonic, no hemos sabido nada de él desde su pelea con Susan Ojo Uno de los satélites que puse en órbita lo ha podido detectar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!